En nuestro sector, adicionalmente al proyecto vinculado a la red dorsal de fibra óptica, que es Telecomunicación, es el principal proyecto que implica tender fibra óptica en 13.500 kilómetros, en este primer proyecto de red dorsal, adicionalmente tenemos el proyecto del Metro de Lima, el Metro de Lima, que también tiene que ver con la playa, donde la inversión también va a ser muy importante y va a permitir consolidar la red del Metro de Lima, no solamente terminando la línea 1, que actualmente está en el segundo tramo, sino concesionando la línea 2, que va a ser totalmente subterránea, lo cual lo cumpla en el próximo traslamento subterráneo, lo cual lo cumpla en el próximo semestre. Y un tercer proyecto importante que tiene que ver con cerrar la red de infraestructura es pavimentar el 85% de la red vial nacional, lo que significa pavimentar, cambiar de estándar, prácticamente a 7.200 kilómetros, que es el doble de lo que se hizo en el quinquenio pasado, cambio de estándar, no estamos hablando de dar de mantenimiento a lo que ya estaba pavimentado, sino aquello que no estaba pavimentado y ahora sí va a estar, en este quinquenio está por ejemplo el doble de lo que se hizo en el pasado, esto con la intención de que se suma la instalación de aproximadamente mil puentes en la red vial nacional, reemplazando algunos que están detenorados, que se constituyen en cuellos de botella, e instalando algunos nuevos. Todos estos esfuerzos son importantes, pero no son suficientes. Adicionalmente está en la infraestructura aeroportuaria, la concesión del aeroporto de Chinchero en Busco, en la infraestructura portuaria de Pisco, y próximamente la concesión del resto de puertos nacionales que tenemos bajo nuestra responsabilidad, y así como esos, algunos otros proyectos claves que pretenden darle a nuestro país la infraestructura básica, que es imprescindible, es importantísima. En el país tenemos aproximadamente 100.000 poblados rurales, de los cuales solamente un tercio disponen de por lo menos un servicio de telecomunicaciones público. Dos tercios no disponen de ningún servicio de telecomunicaciones. Nuestro objetivo es coberturar en el mayor porcentaje posible, la cifra exacta la daremos a conocer próximamente, sumando la inversión pública que directamente vamos a hacer, más, 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 que son aportables. Hoy día ya tenemos una inversión de 5.000 millones de dólares en el sector, pero a esto se van a sumar la inversión que venga a raíz del proyecto de red dorsal de fibra óptica, luego el proyecto de la red regional de fibra óptica, a eso se suman los esfuerzos privados, que tienen obligación de coberturar zonas rurales a partir de compromisos que hemos suscrito recientemente con varias de las empresas que tienen la concesión del espectro radioeléctrico y que a cambio de esta tienen la obligación de coberturar. De esta forma, sumando todos estos esfuerzos, es que pretendemos cerrar esa brecha.